Hola amigos, soy Pililo, aquí en el canal de Músico de Oído y hoy vamos a estar saludando a nuestro amigo Pablo Navia y a nuestro amigo Rexner, que nos solicitaron la canción Fue difícil, ¿ya? Hoy lo vamos a hacer en la versión de Rodrigo Tapari junto a María José Quintanilla, ¿ya? Así que no te olvides suscribirte mientras comienza el video Bueno amigos, comenzamos entonces con la intro de esta canción que lleva un piano, sería de la siguiente manera Gracias por ver el video Esa sería la intro entonces de piano Bueno, ahora vienen las trompetas Vienen trompetas y una guitarra también que suena por ahí entre medio Sería de la siguiente manera Eso sería entonces la intro de esta canción, ¿ya? Bueno, comenzamos entonces la versión lenta de esta canción Comenzaríamos de la siguiente manera Presionando un re Hacemos lo siguiente Ahí comienza a cantar Se mantiene en sol Volvemos a un re Volvemos a un re Sería de la trompeta Sería de la siguiente manera Sería de la siguiente manera Las trompetas entonces comenzamos presionando Un la y un re Un la y un re Las trompetas entonces comenzamos de la siguiente manera Luego después de presionar el la y el re Presionamos un re y un fa sostenido Sería lo siguiente Luego presionamos un la y un do sostenido Luego cambiamos a un do sostenido y un mi Sería Ahí viene lo que es guitarra Que lo vamos a enseñar en un ratito más Y el final que sería de la siguiente manera Presionando un mi y un la Hacemos lo siguiente Abrimos los dedos El que quiera lo hace con dos manos O con uno sola Tiene que ser así Ya, no se olvide entonces Me van a disculpar si hay movimiento en la cámara Porque con la mano paso a golpear el trípode Ya Bueno, eso es todo lo intro de lo que es trompeta Pero hay una parte al medio de esta intro Que va una guitarra Que hace la siguiente figura Ya Entonces Esto comienza aquí En un sol El que quiere juega con el pitch Ya Pero si no lo hacen simple nomás Eso sería entonces La intro de esta canción Que se llama Fue difícil Ya No se olviden entonces amigos Suscribirse Comentar Y pedir Sus temitas favoritos Nos vemos La próxima Cumbi fuera Que se llamen Gracias.